Mi desprecio Estar conmigo Pero es inútil Sagrado es mi rencor Pero es inútil Sagrado es mi rencor Mudos están Mis labios para hablarte En mi mente Tu recuerdo ya murió Solo te digo Mujer puedes marcharte Con el que antes Tu cariño me quitó Con el que antes Tu cariño me quitó Como hombre Que hoy logré enseñarte Que también mi corazón Sabré olvidar Ya no alzaré Mis ojos para mirarte Ni mis oídos Tu saludo han de escuchar Ni mis oídos Tu saludo han de escuchar Mudos están Mis labios para hablarte En mi mente Tu recuerdo ya murió Solo te digo Mujer puedes marcharte Con el que antes Tu cariño me quitó Con el que antes Tu cariño me quitó No sé No sé No sé No sé Si yo Tu cariño me quitó Como te keeps